Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme, se trata de ti Si me he olvidado de lo que un día fui Vuelve a recordarme que nada soy sin ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Y si me gano el mundo y te pierdo a ti De nada me vale, tú eres mi vivir Eres mi tesoro, eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Ven y llévame Señor Aquí estamos hoy Te anhelamos más Ven y llévame nuestro corazón Ven y llévame nuestro corazón Ven y llévame nuestro corazón Jesús Ven y llévame nuestro corazón Ven y llévame nuestro corazón Ven y llévame nuestro corazón Jesús Oh, 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 oh Tiene el amor I Jesús I Jesús No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Jesús Jesús No cambiarás No cambiarás Jesús Jesús No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Jesús Jesús No cambiarás No cambiarás No cambiarás Uh 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 Y yo cantaré Aleluya Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Reconocemos Reconocemos que tú hoy nos llamas Dios a A la cruz Donde nos encuentras No nos llamas porque tú no hayas sido primero Sino Señor tú has Has pavimentado el camino Y nos dices que la historia no termina ahí Sino que termina en esperanza Dios y te damos tantas gracias por eso Porque sea lo que sea que estemos viviendo en este momento Sabemos que la situación Sabemos que la situación O el final Dios No terminará en desilusión Señor Sino que termina en victoria Termina en esperanza Y no es en esta vida Es en la que vendrá En la vida que has prometido para nosotros tus hijos Y por eso hoy clamamos nuevamente Llévanos a la cruz Pero sobre todo también Clamamos Recuérdanos que tú volverás En el nombre de Cristo oramos Amén Fue corazón Encuentra valor Recuerda los días Y sus maravillas Y presta atención Él es Emanuel Siempre ha estado aquí No olvides su pacto Descansa en su abrazo Y vuelve a decir Dios, Tú eres Fiel Fiel hasta el final Nunca fallarás En la tempestad Sé que sigues siendo fiel Yo me alegraré A unirme el dolor Pues soy Tu amado Y vivo confiado En mi Salvador Decido creer Decido creer Que no es el final Veré la promesa Tu gracia y Tu fuerza Me acompañarán Tú eres Tú eres Tú eres fiel Tú eres fiel Puedo descansar En que sigues siendo fiel Yo sigo creyendo Yo sigo creyendo Yo sigo Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Y si lo pierdo Y si lo pierdo todo Sé que tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Yo sigo rey Y por la eternidad Tú nunca cambiarás Puedo descansar En que sigues siendo fiel 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 Dariva low Puedo descansar Tu nunca Fai En la tempestad sé que sigues siendo rey Por la eternidad tú nunca cambiarás Puedo descansar en que sigues siendo fiel Él está en tu barca Aún en la tempestad Él está ahí Él es fiel y soberano, soberano Una sola palabra es necesaria Una sola palabra es necesaria Hay tormenta más grande Jesús es rey Cautivas por tu amor Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Que no se apagui este corazón Que arde por ti Que no se apagui este corazón Que arde por ti Que una ofrenda pueda ser Solo para ti Pues solo con mirarte Dios Mi corazón late aún más fuerte Más fuerte Y solo con oír tu voz Todo dentro de mí se estremece Se estremece diciendo que te amo Te amo Te amo Y no queda más que decir Más que decir Te adoro Te adoro Te adoro Y rindo mi vida ante ti Ni vida ante ti Jesús Oh, 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 oh Te adoro Que ahora nos Cristo Jesús Que nos apague este corazón Que arde por ti Que una ofrenda pueda ser Solo para ti Solo para ti Pues solo con mirarte Dios Mi corazón late aún más fuerte Más fuerte Y solo con oír tu voz Todo dentro de mí se estremece Se estremece diciendo que te amo, te amo Y no queda más que decir, más que decir que te adoro, te adoro Y rindo mi vida ante ti, mi vida ante ti Te amo, te amo y no queda más que decir, más que decir que te adoro, te adoro Y rindo mi vida ante ti, mi vida ante ti, Jesús Tuyo es mi corazón 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 Y no queda más que decir, más que decir que te adoro, te adoro Y rindo mi vida ante ti, mi vida, mi vida Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Juntos cantando Tuyo es mi corazón 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 Y te amo, te amo Yo te adoro, te adoro Y te amo, te amo Yo te adoro, te adoramos con manos alzadas hoy Y te amo, te amo Y te adoro, te adoro Y te amo, te amo Y te adoro Y expresamos nuestro amor a ti Y te amo, te amo Y te adoro, te adoro Y te amo, te amo Al mirarte lo que hiciste por mí Ya no hay duda Bueno eres tú Tú te diste En la cruz a morir Sin medida Bueno eres tú Y confiaré en tu amor Confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Sé que en mi debilidad Tu poder se manifiesta Confiaré en ti Confiaré en ti En ti Señor Ya vacía Ya vacía Esa tumba está Has vencido Bueno eres tú Y en el trono Y en el trono En el trono Sobre todo tú estás Rey de reyes Bueno eres tú Y confiaré en tu amor Confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Y sé que en mi debilidad Tu poder se manifiesta Confiaré en ti Señor Confiaré en ti Señor Solo en tu verdad Puedo descansar Yo sé que tú eres Señor Solo en tu verdad Puedo descansar Yo sé que tú eres Señor Solo en tu verdad Puedo descansar Yo sé que tú eres Señor Solo en tu verdad Solo en tu verdad Solo en tu verdad Puedo descansar Yo sé que tú eres Señor Solo en tu verdad Puedo descansar Yo sé que tú eres Señor Confiaré en tu verdad Confiaré en tu verdad Confiaré en mi debilidad Confiaré en ti Señor Confiaré en ti Señor Confiaré en ti Señor Confiamos en tu amor Jesús Confiamos en tu amor Jesús Señor hoy Disponemos nuestro corazón Para confiar en ti soltamos Dios todo aquello a lo que nos aferramos cada día, cada momento creyendo que necesitamos estar aferrados para tener control creyendo que si soltamos podremos perder pero Dios hoy sabemos que si venimos a la cruz y soltamos y confiamos en tu amor confiamos en que tú nos amas Dios podremos encontrar plenitud para el alma para nuestro corazón Dios ayúdanos a confiar en tu amor Dios ayúdanos a confiar en ti Jesús en este día, en este momento, en el lugar donde nos encontramos ayúdanos a confiar en tu amor al ver la cruz, al ver tu sacrificio ayúdanos a saber que tú nos amas y que Padre nos has mostrado tu amor al entregar a tu Hijo único en la cruz por nosotros confiaré en ti Señor confiaré en ti Señor una vez más confiaré en ti Señor yo no busco perfección ni la gran ejecución ni la gran ejecución mi deseo eterno ha sido el tener tu corazón hijo hijo deja de intentar no hay más nada que ganar todo lo que tengo es tuyo vuelve a casa a descansar he puesto la mesa el vino y el pan hijo hijo regresa a la intimidad te llamo de regreso a mí y yo no dejo de esperar no me canso de llamar te soñé te soñé desde el principio te amaré hasta el final y ya no hay más condenación solo hay gracia solo hay gracia y hay perdón tú conoces el camino que por sangre ya se abrió he puesto la mesa el vino y el pan hijo regresa a la intimidad nada que haga cambia mi amor hijo complace mi corazón te veo y me complaces te veo y me complaces nos regresas al principio para donde todo el mundo yo soy java 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 vengo de regreso a casa java 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 Solo en ti descansa ya Se escucha el clamor Ah, ah, ah Tengo que regreso a casa Ah, ah, ah Solo en ti descansa mi alma Ah, ah, ah Vengo, te regreso a casa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Solo en ti descansa mi alma Ah, ah, ah Vengo, te regreso a casa Ah, 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 ah Solo en ti descansa mi alma Ah, ah, ah Ah, ah, ah Solo en ti descansa mi alma Ah, 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 ah Oh, 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 oh Mierda Solo en ti Descansa mi alma Mi yugo es fácil Ligera es mi carga Vuelve a mi abrazo Vuelve a tu casa Vamos a tomar un momento de silencio Que creemos que la voz del Espíritu Del Padre está hablando a corazones Confirmando identidades En esta hora Está hablando verdades que vienen Y rompen cadenas Que te mantenían lejos del Padre Engaños Decepciones Murallas Con una sola palabra se caen en el nombre de Jesús Y regresamos a los brazos del Padre Donde todo comenzó El lugar secreto Donde tú nos viste Desde el vientre de nuestra madre Tus ojos nos vieron Y nos amaste Dios Habla en esta hora Habla en esta hora Padre Donde tú nos viste Y nos amasteis en el nombre de Jesús Y nos amasteis en el nombre de Jesús Jesús ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más que a la vida Te deseo Más que a la vida Te deseo Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Cuánto deseo verte Cara a cara quiero verte Jesús Más ya la vida, más ya la vida Cuánto deseo verte cara a cara Cuando caiga ante tus plantas De rodillas Déjame llorar Pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que ha esperado este momento Toda mi vida Toda mi vida Oh gloriosa cruz Donde en mi lugar Con sangre y dolor El hijo murió en soledad Oh sublime amor Dios ¿Cómo comprendes Que Dios entregó Deseando Deseando Tenerme con él Me rindo a ti Vengo a tus pies Todo lo que soy Todo tuyo es Cristo Jesús Quiero responder Quiero responder A tu grande amor Entrego mi ser Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Quiero perdonó Mi ser Y por su perdón Y por su perdón Me puedo acercar Otra vez Otra vez Me rindo a ti Vengo 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 a ti Y tu identidad has puesto en mí Has puesto en mí y ahora tuyo soy Tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad, Jesús, has puesto en mí Te amo, Señor Porque tú me has amado primero Te adoro, Jesús Porque me salvaste, me rescataste Te amo, Señor Porque tú me has amado primero Te adoro, Jesús Porque me salvaste, me rescataste Me rindo a ti, aquí a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo, Jesús, quiero responder A tu grande amor Entrego mi ser Himme míse Corazón, junto con la tierra En espera de aquel que trae libertad Mi espíritu clama con sed en este desierto Y en medio de mi recorrer me alienta el saber que volverás Y entre las nubes me levantarás, despertaré Al día de tu regreso me suscitaré Tu promesa es real, la siento tan cerca Todo restaurarás del cielo y la tierra Y mientras desvero aquí, aviva el deseo Estar cargando ante ti Ven, recuérdame Que volverás Y entre las nubes me levantarás, despertaré Al día de tu regreso resucitaré Me encontraré contigo Que al cara yo te veré Y esperaré Y esperaré Con fe Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono El tabernáculo de Dios está entre los hombres Y él habitará entre ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará entre ellos Él enjugará toda lágrima de sus ojos Y ya no habrá muerte Ni habrá más duelo Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas han pasado El que está en el trono dijo Yo hago nuevas Todas las cosas Todas las cosas Te esperaré Te esperaré Con fe Con fe Yo te veré Yo te veré Yo te veré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Con fe Ahora junto conmigo Dios Aviva el fuego de mi fe Aviva en esta hora el fuego de mi esperanza De mi expectativa por tu regreso Hoy uno mi clamor al clamor del Espíritu Diciendo Cristo ven El Espíritu y la esposa dicen ven Ven pronto Jesús Aviva el fuego de nuestra fe para creer Que este mundo no lo es todo Que estamos caminando hacia un nuevo mundo Un nuevo cielo, una nueva tierra En donde todas las cosas serán hechas nuevas Por medio de ti En medio de ver injusticia En medio de experimentar dolor Dios recuérdanos que solamente es temporal Que tú haces todas las cosas nuevas Que hay consuelo eterno Que tu promesa es real Que tú vuelves pronto Jesús Vuelve pronto Clamamos a ti Vuelve pronto Jesús Te esperaré Con fe Yo te veré Yo te veré Yo te veré Jesús Cara a cara te veré Cara a cara te veré Tú estás cerca Estás cerca Está cerca Gracias por ver el video.